Vamos a pasar un charco por acá. Yes, ya lo ensuciamos como debe de ser. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Checo Mariscal y estoy muy emocionado porque chequen nada más a quién tengo aquí. Este chiquitín lleno de historia, es nada más y nada menos que el nuevo Suzuki Jimny, que por fin, por fin lo tenemos en México y llegó para quedarse este todoterreno, que además es muy versátil en ciudad, así es que los acompaño a descubrir todo lo que nos ofrece esta maravilla. Pero antes, vámonos a un poco de historia. Este vehículo de pequeñas dimensiones, con un precio asequible y bajo consumo de combustible, fue uno de los que inició en otros mercados europeos y sudamericanos la tendencia de venderlos todoterreno como vehículos de ocio y de imagen. Más allá del carácter puramente profesional y utilitario que tenían hasta entonces en dichos mercados. La historia de Suzuki todoterreno data a partir del año 1958. El Suzuki Jimny tiene ya cuatro generaciones. En un principio, ésta adquirió los derechos de la empresa Hope Motor Company, bajo la cual le dio el nombre a su primer vehículo todoterreno, el ON360. Esta nueva generación lleva un par de años en el mercado en varios otros países y evoluciona con líneas sumamente cuadradas y un look robusto, listo para ensuciarse sin problema alguno. Suzuki Jimny, además de ser fabricado en Japón, fue ensamblado y producido en distintos lugares con diversos niveles de integración de piezas locales. Y bueno amigos, yo digo que todos queremos un Jimny. Yo quiero un Jimny, la verdad, no sé ustedes. Es un juguetazo. Voy a platicarles un poco del diseño, pero antes, chequen nada más cómo puedo cubrir toda la cabina estirando mis brazos. Es un chiquitín, la verdad. Tiene unas dimensiones que no son muy largas. Mide 3 metros, punto 60, así es que es un vehículo que podrás tener en ciudad. Es muy práctico, lo podrás estacionar en donde quieras. Y yo les podría decir que es el vehículo perfecto para una ciudad como la Ciudad de México, en la que tenemos el verdadero off-road. Las calles están destrozadas. Puedes pasar los baches perfectamente porque tenemos unas llantas de alto perfil. Los rines son de 15 pulgadas. Es un vehículo que es resistente. Lo puedes llevar al off-road. Pues, ¿qué les digo? Es un vehículo que está increíble. Chequen el frente. Aquí tenemos una parrilla con plásticos en color negro. Todo se ve resistente. Todo se ve rudo. Es muy resistente, por ejemplo, si te encuentras piedras, inundaciones y demás. Porque tenemos una altura de 21 centímetros. Tiene capacidad de vadeo. Es un vehículo muy, muy divertido. Y lo que más me gusta es que el motor, que por cierto es de 1.5 litros, de 4 cilindros, que otorga una potencia de 102 caballos, está acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades. Así es que, pues, vámonos a manejar. Vamos a divertirnos y ver todas las capacidades que tiene este chiquitín que me trae loco. ¡Vámonos! Y bueno, amigos, vámonos a manejar el Suzuki Jimny, que está de regreso en México. Y estoy feliz de tenerlo en mis manos. Chequen nada más esta maravilla. Es que me encanta que es lo más old school. Te recuerda a los vehículos anteriores. Pero también tiene partes que van muy de la mano con el día de hoy y la tecnología y demás. Como esta pantalla de infoentretenimiento, que es táctil. Tiene conectividad, compatibilidad para Apple CarPlay, Android Auto. Así es que tienes prácticamente todo. Tenemos aquí un climatizador automático de una zona, pero la verdad está excelente. Ya está frío, me dio. Está lloviendo aquí afuera. Que eso hace que este escenario se vuelva perfecto para probar este Suzuki Jimny. Tenemos tracción en las cuatro ruedas, un 4x4 con caja reductora. Aquí tenemos la palanca. Vamos a ponerlo en 4 High para irnos con las cuatro ruedas. Porque pues sí, está lloviendo, está resbaloso. Hay un poco de lodo aquí en La Marquesa, en donde estamos. Y pues vámonos a divertir. Yo estoy feliz porque siempre me ha encantado este chiquitín. Que por cierto, cumple 50 años. Y esta nueva generación está, regresa con todo. La verdad está increíble. Y pues nada, me encanta que tenemos una transmisión manual de 5 velocidades. Que eso pues lo vuelve todavía más retro, más divertido. Uy, está mojado aquí el lodito. No es un off-road tan, tan complicado. Pero vamos a poder probar las capacidades de todo terreno que tiene. Este chiquitín me encanta porque no es un vehículo de enormes dimensiones. Como pues solemos estar acostumbrados al ponernos a ver vehículos 4x4, todo terreno y demás. Tiene una altura del piso de 21 centímetros que lo hace perfecto para inundaciones, para piedras, para baches. Guau, aquí estoy pasando unos charcos de lo más buenos para este coche. Porque sí, en verdad podemos probar, aunque sea las capacidades que tiene de todo terreno. Se siente muy, muy bien. Y al manejarlo en carretera también es muy a gusto. No te sientes en peligro. No sientes que vas a perder el control. Tiene un motor pequeño, estamos hablando de un 4 cilindros, de 1.5 litros, que otorga 102 caballos. Que no se necesita más, la verdad. Y al tener esta transmisión manual, podemos sacarle absolutamente todo el jugo a este pequeñín. Está increíble, la verdad. Chequen nada más. Aquí voy a pasar una parte medio lodosa con unos bumsitos aquí. No, no, no. Estoy fascinado. Lo puedes usar tanto para la aventura como para el diario sin problemas. Es un vehículo que pues sí llama la atención, pero tampoco es muy, muy ostentoso. Y me encanta que no pierde la esencia del primer Jimny. No pierdes esencia. O sea, tú sabes que si ves el primer Jimny y este, siempre vas a saber lo que es. Si sabes que es un Suzuki, es un gran vehículo. En verdad, yo digo que todos queremos un Jimny. Yo la verdad es que sí quiero uno. Me encantaría manejar esto a diario. O sea, tiene un perfil que aguanta perfectamente todo tipo de golpes, baches, montañas, tierra. Está perfecto para poderlo llevar a la aventura. Bueno amigos, y la verdad tenemos muy buen espacio en el Suzuki Jimny. Por más que es un vehículo que al parecer es de pequeñas dimensiones. Pero lo podemos meter en donde queramos. Tenemos muy buen espacio aquí para la cajuela. Así es que necesitamos meter maletas o objetos de gran tamaño. Me encanta porque esto está cubierto en plástico. Y esta parte también, que por cierto, son los asientos traseros. No es solamente para dos personas este Jimny. Caben cuatro personas perfectamente. Eso sí, nos queda ya un espacio muy reducido para cajuela. Pero obviamente podemos ponerle en el techo alguna caja, un porte equipajes y demás. De que te las ingenias, te las ingenias. Pero es un vehículo hecho para la aventura y para disfrutar perfectamente con tres personas más. Además de ti, les voy a mostrar qué tal el espacio en las plazas traseras. ¿Qué opinan? Acompáñenme. Y bueno amigos, les voy a mostrar lo fácil que es subirse a las plazas traseras de este Suzuki Jimny. Solo hay que jalar esta palanca del lado del copiloto. Se hace hacia adelante el respaldo. Se hace para adelante el asiento. Chequen nada más el espacio que tenemos para subirnos. Y vamos para arriba. Vamos a ver qué tan fácil es. Pues muy fácil, ya estoy aquí. Pero obviamente hay que echar hacia atrás el asiento. Aquí presionamos esta parte. Y tenemos, está un poquito hacia adelante, pero tenemos muy buen espacio. Todavía podríamos hacer el respaldo y el asiento un poco más hacia atrás para que quepa cómodamente una persona adelante. Así es que caben cuatro personas cómodamente. Miren, ahí está, ya me ayudó el team. Aquí está un poco hacia atrás. Sí vamos un poquito apretados, pero para distancias cortas es más que perfecto para que viajen cuatro pasajeros de manera cómoda. Y tenemos aquí un pequeño pedal que podemos presionar si nos dejan atrapados y queremos salir. Muy fácilmente. Yo digo que es el perfecto vehículo para el diario. Aguanta todo perfecto. Todo se ve resistente, todo se ve que aguanta. Y me encanta porque no, no, es minimalista. No, no podemos decir austero porque no es nada austero. Sí tiene todo. Que no necesitas más en un coche. Con esto tienes todo y más, porque vean nada más en dónde estoy. Está espantoso aquí el pavimento. Está increíble. Y con esta transmisión manual, yo sí se los recomiendo que si van a tener un Jimny, opten por la transmisión manual. Aunque lo vayan a usar en ciudad, pues que sí, la verdad, seamos sinceros. Es en donde usamos los vehículos más tiempo en la ciudad. Y en el tráfico puede llegar a ser un poco incómoda esta transmisión. Pero lo vale. Si te gustan los coches manuales, no dudes en pedir un Jimny manual para sacarle todo el jugo. Pero para los que no les guste, pues hay una transmisión automática que será muy cómoda para ciudad. Pero yo digo que pierde todo el chiste de un Jimny. ¿Qué opinan ustedes? Y sobre todo, lo más interesante es que nos da muy buen rendimiento a comparación de otros vehículos. Todo terreno con motores más grandes. Así es que, pues tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos en temas de seguridad seis bolsas de aire. Que eso se agradece. Y no solo las bolsas de aire. Tenemos también una estructura rígida, reforzada para poderte proteger en caso de impacto. Tenemos frenos antibloqueo, frenos ABS. También control de estabilidad, control de tracción. Tenemos asistente para ascenso y descenso. Que se controla aquí por un botón. Tenemos controles al volante para el audio. Tenemos control de crucero. Tenemos aquí unos botones para contestar o colgar las llamadas del teléfono. Toda está la mano. Estoy encantado, encantado, encantado. Ya sé que se lo repito mucho. Pero se me hace un coche perfecto. Y además podrán ver, tiene cuatro versiones. Las podrán ver en pantalla. Se puede conseguir en cuatro versiones. Ya podrán ver también los precios. La verdad, por todo lo que te ofrece este vehículo. Se me hace que es un precio más que justo. Un súper precio por un gran vehículo. Que además te va a durar mucho, mucho tiempo. Porque es un vehículo resistente. Es un vehículo que, pues sí, le podrás dar un uso rudo. El uso rudo que se merece este Jimny. Sí, sí es un coche que te lo debes de llevar a la aventura sin dudarlo ni un segundo. Te sirve para escaparte de la ciudad, del estrés, del día a día. Darte un respiro con la naturaleza. Llevar a tu familia, poder hacer un picnic. ¿Cuántos planes se te pueden ocurrir al tener un Jimny? La verdad, felicidades a Suzuki. Qué bueno que lo han traído a nuestro país. Déjenme decirles que la estrategia que han tenido de venta les ha funcionado de maravilla. Lo han puesto varias veces así de que, pues hagan sus pedidos porque van a haber pocos. Y apúrense. Y todos los han vendido. Es un coche muy, muy querido en nuestro país y a nivel mundial también. ¿Qué opinan? La posición de manejo, la verdad, es muy cómoda. La altura que tiene es excelente porque tampoco estás demasiado alto, pero te cubre perfecto para poder pasar obstáculos. Vamos a bajarnos aquí a ver si lo logro. Eso es lo padre, que lo puedes meter en donde quieras. Estoy impresionado con las capacidades de esta maravilla. Y bueno, este Jimny está increíble. Vamos a pasar un charco por acá. Yes, ya lo ensuciamos como debe de ser. Esto es lo que más me divierte de un Suzuki Jimny. Y el poder hacer unas buenas donas. Pues bueno, mis queridos amigos, yo ya los voy a dejar. Me voy a seguir divirtiendo con esta maravilla. Pues se los recomiendo muchísimo. Vayan a su concesionario Suzuki más cercano. Y diviértanse con un Jimny. Te da mucho por lo que pagas. Y la verdad tiene un precio muy justo por lo que estás pagando. Vale la pena al 100%. Muchas gracias por acompañarme en una prueba de manejo más. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. De suscribirse a nuestro canal de YouTube. Picarle en la campanita, obviamente. Les mando un abrazo. Soy Checo Mariscal. Nos vemos a la próxima, amigos. Cuídense mucho. Chau.